Hola, crowdfunders. Los peques tienen un horario propio. A veces se levantan antes de lo que teníamos previsto y se ponen a saltar en la cama. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues hoy os traigo un invento que pretende solucionar este problema típico de todos los papis y todas las mamis. Además, aprovecharemos para ver tres claves de esta fantástica campaña y podréis aplicarlas a vuestros propios proyectos. ¡Vamos a por ello! Primera clave, empezar con una imagen que lo explique todo. Aquí vemos una imagen autoexplicativa, donde vemos cómo los niños comprenden cuándo se agota el tiempo. Segunda clave, la historia personal de esta mamá y este papá, que gracias a su experiencia propia tuvieron la idea para crear este invento. Y última clave, la gran adaptabilidad del dispositivo, que nos permite poner diferentes canciones, usar diferentes colores e incluso controlar el dispositivo a través de una app. ¿Qué os